algo me va a decir acaso no pero es que vamos a jugar no sé qué me la pela no sé si se lo dije pero no hace ni caso ahí se queda a ver cómo iba esto tú cómo lo juegas en primera persona o en tercero? en tercero no sé si no ya me están robando como fuera el pañuelo no sé si no 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 no sé si se dirá que esto parece otra cosa tendría que bajar pero voy a jugar con esto no sé si no no, da igual los armas. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Café? Por no decir otra cosa. Bueno, prefiero ser amarillo que café. No me quedan más armas. No me acuerdo qué coño había que hacer. Que sí que hay que acabar con eso, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no se, ya veo. ¿Qué te pasa? ¿Hay daño de equipo? Pues ya sabes. No jodas la marrana. Que te veo, eh, que te vea. ¡Hala tú, cabrón! Un poquito dice. Un poquito dice. Me ha reventado. ¿Pero por qué te he disparado con una legendaria? ¿Le damos o qué? Lo que está guapo son las hordas estas de este juego. Sí, la verdad que... Ver cómo de repente aparecen 200.000. O sea, vos sabes que, a ver... Obviamente es un juego. No va a ser... Muy realista. Eso de que te vengan tantos de repente. Pero está guapo, tío. Ah, literalmente parece la puñetera película. Bueno. Cuando vienen tantos. En verdad, por el ruido, si pudieran llegar... No tan rápido, no tan seguido, pero... Ya. Si la cosa es que vienen como... Como... Yo qué sé. Como perros. En verdad, para siempre vemos. Ahí hay mierda detrás. Pasé. Estoy limpiando. Oh, difícil. Voy. No. Si, no. No. Sefuyan. No, no. No, no. No. Eeeh, muñeceo. Arriba. O sea, habrá que pillar de tu, o sea, recargar tu. Eeeh, muñeceo. Que te reviento, eh. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que esquivas esto? No, 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 no. Ah, vámonos, porque si no te reviento. Te pongo hasta arriba. No. 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 Si. A ver por el otro lado. Qué malo que es, es que realmente quienes nos van a estorbar son los bots, tío. Es que realmente estorban aquí son los bots, más que ayudar. Ves, los bots, en vez de cargarse al que lleva las cestas, las bombas no lo matan. A ver, voy, desde ahora estoy. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Joder, pero cuantos hay, tú. Sí, sí, a mí me ha fallado Oh, me ha revivido el bot Qué máquina Me voy a meter a las curas Se me está tapetando de tantos que hay De tantos hay por allí Bueno, vamos a la otra Sé que por aquí había algo de loot También y tal, pero Aquí Sí, pero en plan equipamento Vamos a armarse y tal No tengo balance de la boca Tú, tú, no me jodas la vida Cabrón Te curo, te curo Ah, no me cures Sí, qué más da No me jodas la vida Perro Eres un perro Era mi plan Bueno, pues hecha La primera Sí que me acuerdo que esto yo lo jugué Cuando lo dieron en Epic Hace ya tiempo Hace mucho Me lo dijo un amigo Y también lo jugó Pero hace muchísimo Muchísimo Pero que hace mal daño Sí, te aumenta todas las estadísticas de las armas en general De hecho creo que el cargador del subfusil pasaba a 32 balas Mejora bastante Es como si le metiese las típicas mejoras de cualquier otro juego Lo único que aquí va por lo que he visto por niveles A ver, que le pasa el bobo a este A ver, que quieras Que te pego un tiro Un segundo que voy a ver lo del... ¿Dónde está? Controles... No, aquí no está La sensibilidad Tío Lo estoy viendo Aunque esté en los ajustes Te estoy viendo Sí, yo te estoy viendo también No sé, mira, aquí Voy a dejarla en... En 7 Voy a probar en 7 A ver, ahora me he hecho mejor, tío No, dale Voy a probar en 7 No, dale Voy a probar en 7 A ver Seca Más To Dream La Sí Tri me he querido encontrar los botones estos no tengo aquí al guardo muerto abajo entonces no no nada Vamos que el otro está arriba. Lo que estaría va es poder ir agachado, pero rápido, o sea, no es tan lento. A ver, no a gusto los colores, es que yo, ¿para qué vas a ir agachado? A ver, lo de las torretas, ¿dónde las colocaba? No me acuerdo. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué haces de allí liándola? Nada, me llegué con mis colegas. Vaya amigos tienes tú. No sé dónde está la derecha esa, no sé cómo se llama. ¿El qué? Para ver la puerta. ¿A qué puerta te refieres? ¿Esta de aquí? No, es la mierda esta para cortar el candado. A ver, voy a probar con una cosa, no creo que funcione. Tampoco funcione. Y no era una granada, era un loto cohetes. Ah, bueno, nada. Pero creo que solo llevaba una clase. O sea, que creo que te lo podías poner, no me acuerdo. No, no. ¿Lo activo? Eh... Espérate. Voy a probar una cosa más. Es que que yo sepa lo que es la herramienta esa. No está. Sí, sí está. La orilla está apuntada. Ya lo tengo. No, no. No, no. Estaba escondida en este, eh. En un cajón. Vale. Eh... ¿La torreta dónde la pongo? Delante, ¿no? Digo yo. Vale. ¿O la pongo también arriba? Yo la he ponido todas juntas en el mismo lado. O sea, una en cada lado y tal. Pues la voy a poner en la otra esquina de delante. Bueno, cuando quieras. Dale. O lo le doy yo. Dale, tú. Quiero. en vez de hacer algo curante hasta luego voy a poner el otro lanzacohetes y 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 no sé si eso lo metieron ya con la con la última actualización o qué pero bueno saberlo muchas gracias como 2 de colores inmortal el color café eso no lo sabía que que las armas aquí son de tier 2 las que encuentras muchas gracias por el fuego de alger y una vez más gracias por el consejo que me lo han dicho ahora por el chat que las armas que te encuentras por el suelo casi todas son la mayoría son de tier 2 y las que tú llevas son de tier 1 o sea hacer menos daño bueno lo del gas no me acuerdo si lo sé ibas como bajando pisos pero no me acuerdo del todo bueno vamos a ver si entra ahora me dejaba darle si pero me imagino que será como todo que serán limitadas que habrá alguna a muerte pero está arriba tío asco de eso es no vale le voy a recoger muñección y y voy a la siguiente bueno no se ha subido el bote no se ha subido el bote o perro se me ha escapado se me ha escapado esa ráfaga ¿dónde está ya? tú da igual deja de disparar a la gente bobo la has dado tienes que dar a tu tiene la llave me estoy chocando con todo a ver ¿dónde estabas? pero no encuentro el sitio por donde bajar estoy ciego no, no, si estoy yendo ya la cosa es que es mucha mierda me estoy muriendo buscando la llave si quieres puedes meterte a mí cuantos más seamos mejor eliminemos bots ¿puedes dejar de dispararme? ¿puedes dejar ¿puedes dejar de dispararme? la valleta se la da si, ahora cuando terminemos te la paso sin ningún tipo de problema porque creo que no lo puedo ver desde aquí no, no lo puedo ver tiene temas que terminar vale, pues vamos vamos a terminar y la invitamos y ahora sí y que ahora sonó uno más así eliminamos un bot de mierda ¿sabes? se me ha quitado el dron este voy a subir pero no puedo ver el código o si ahí lo tienes porque no sé si lo puedo copiar o qué y si no pues espérate 090 bk ahí lo tienes es que hay muchas cosas de las que no me acuerdo ahora que me doy cuenta a ver tampoco lo he jugado tanto como para saberlo todo pero me están me están osiendo a hostias ¿eh? yo estoy aquí ya esperando ya pero cabrón es que no puedo pasar porque yo no puedo pasar no me dejan yo he ido corriendo y disparando espera te meto un mazo de lazo a mí no no hombre no 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 pero como se utilizaba en la vida son cosas que no me acuerdo a ver controles espérate apuntar disparar zoom ¿dónde está? no lo sé estoy más perdido que yo que sé anda una de tier 3 me vale sí pero déjame uno vale más que nada porque voy a mitad de vida ya no ssss me me díame me 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 Esto es más de lo mismo que el otro, me imagino. Es una apuesta, no sé si es lo que digo, no sé si a lo mejor hay alguna posición mejor. Aquí hay una escopeta de asalto y un fusil de asalto. No, pero me refiero a armas de tier 3. Tengo una ballesta. Una ballesta. ¿Hay algo más que colocar? ¿O no? Ya estamos con todo. Estamos con todo, dale. Cuando queráis, no me da igual. Ya no se mueva el bot, tío, qué asco. Ya está el bot, tranquilo, anda. ¿Qué te ha hecho el bot? A ver. Voy a coger Muñi y vamos allá. No. 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 Y vamos allá, vamos allá. Tame la pierna, vamos allá. Vale, vale, vale. Cuando nos hacemos un borde. Vamos, vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Voy a volver más muy bien Voy a volver más bien Voy a volver más bien No tío, yo la verdad que la vez que lo jugué Yo me lo pasé pipa Simplemente haciendo pues esto Pasándome las misiones Que por aquel entonces no había nada más Simplemente era esto Porque fue después de que saliesen Hola Jester, hijo de perro ¿Alguien? ¿Alguien? Dejarme que lo vea, por favor El juego está muy bien Pero no sé cuánta gente habrá jugando No sé cómo estará de jugadores en general Es que es un Left 4 Death Pero con más a lo bestia Desde mi punto de vista Keep your arms and legs inside the vehicle All that will be torn off and eaten We've arrived at the ninth circle of hell Please gather your belongings Thanks for the ride, Stevie We've arrived at the ninth circle of hell We should all just quietly watch you approach your human in depth Silence is your best Have fun with your trains in that case ¿Pero vamos allá? Un poco grande, sí La verdad Y claro, además se sabrá todo A estas alturas ya De cada misión Mira, de hecho hay que un rifle de Franco Me lo llevo, voy a probar Tampoco es que creo que sea lo mejor Pero bueno Mira, me la llevo Dejo el Franco Ahora me toca a mí ¿Eh? Ahí Me he pillado la ballasta Quiero probarla Está, está muy rotada A ver Como la mayoría de las armas de Tier 3 Al fin y al cabo Me imagino Deja el bot ¿Qué te ha hecho el bot? Quiero ver qué pasa si muere Pues habrá que revivirlo Me imagino Por si acaso Tiene poquitas balas A ver Es una ballasta Obviamente ¿Qué pasa si muere Vamos Vamos bot Porque claro Como yo he creado la sala Está yendo detrás mía El cabrón Pero va más lento Algunas veces No se da igual Si venir Vendrá Pero que va muy lento Me llevo el botiquín que tengo Algunos son ¿Qué pasa? No, no, no Después Más Todos Me Nosotros No podemos fol ¿Sí? Vamos Give ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? No, es que tanto tío me peta esto. ¿Cómo que te peta el PC? ¡Joder! Sí, sí, es una mierda. Ya, bueno, pero... Bueno, pues vamos allá, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces con la motosierra? ¿Gordito? Tú, pero eso sí que hace daño. ¿Que seas gordito? Pues si lo eres, es lo que hay. Estás relleno de amor. Se la he pegado a él. Se le he dado sin querer. En toda la cabeza, se le he dado en toda la espalda. Le he rascado la espalda con la flecha. Bueno, y luego con la explosión también. Otra vez le he rascado. Si ya veo, le gusta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues sale! ¡ spent a la muerte! haimientos a la muerte a ver el bot, ¿va a venir o qué? 5 segundos más y te matamos Pero, ¿me tienes conmigo? Me necesitas matar constantemente Al otro no lo puedo matar, me he matado un tiro seguro Y al bot no me dejas por este malo tío ¿Por qué me quieres matar constantemente? Siempre igual, tío, ¿qué te he hecho? No déjame matar al bot Joder, mil kills, venga Antes llevabas una china, un humilde Y no sé, un enmascarado Llevamos a la china Al reñinito de amor El chico que no sé El color cartón Y... Llevaba la... No me acuerdo, tío Ah, es lo de menos Ah, pero esto es lo que digo A mí me ha molado el juego De antes De cuando lo jugué Y demás Pero es... Es que falta tiempo Sí, claro Sí, por mí Le podemos dar más Pero yo creo que necesito tiempo Porque es lo que digo Tantos juegos que jugáis Que no tengo ni tiempo Contra que uno tenga el juego completo Los otros podrán jugar O sea, que es como Que el que tiene todo pasado Da acceso a los demás Me imagino Pero eso está bien Porque quieras o no No limitas el progreso De la gente ¿Por qué me estás curando a mí? ¡Cancela! ¿Que me estás curando a mí? Cabrón Lo he visto Pero no había fijado el juego Me quedé muy Y yo me he quedado muy También Pero bueno Es lo que es Ha estudiado Ha dicho que ha visto Algo grande El que Lo que tengo Entre las piernas ¿O qué? Será eso Será eso Dice el cabrón Claro, no Como si China Se me tiran todos encima Claro Es que Eres amarilla La culpa Ya no es Del color cartón Es de la China Que también Como la China Va a la primera Es normal Que se sucederían La más buena La más buena ¿En qué sentido? ¿En el jugando? Lo dudo De otra manera Tampoco Le faltan cosas Viene por farcículos Esa China Vale Voy a abrir De hecho Somos Somos Todo Pavas Qué bien Y somos Todo Pavas Lideralmente Hasta El bot Alá Avesa Avesa Está muy solo Están apoyando Hasta arriba Hay un winnie Por aquí ¿O no lo hay? Que no me puedo subir Aquí Te la quito Si me llevo a la gorda Me da igual Me llevo a la otra Si es que no tengo munición Por eso No por otra cosa Alá Alá Que me revientan Tío Ha pitado el coche Hermosa 한데 ¿Qué es lo..? No Te veo No 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 ¿Qué es lo treatment ? Ni 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 porque cuando juego esto yo solo habían torretas disparándome no lo sé a lo mejor es alguna modificación o algo yo también recuerdo que esta misión o sea esta parte de la misión lo que tenía allí eran torretas cuando me lo pasé a lo mejor es lo que digo es en plan hacerlo un poco diferente que no sea tan monótono pues en una te sale esto y en otra te sale lo otro porque imagínate si te lo pasas tropecintas mil veces ya se te hace monótono que sea todo el rato lo mismo que no haya ningún tipo de modificación por más pequeño que sea sabes no sé es lo que pienso yo pero sí me ha parecido raro yo estaba apuntando al ascensor de la torre lo recortaré le damos o no le damos dejar de dispararme quien sea que me está quitando vida cabrones ya quien sea me da igual quien sea yo ya no me fío de nadie si ya me lo imagino pero bueno yo lo digo general ya porque lo digo yo yo sigo disparando las mierdas que se puedan voy a cargarme a los grititos viene un gordo muerto el gordo muerto de gritos me he quedado ya con el gordo porque si no el gordo va a estar dando por saco estampo ha llegado hasta arriba bueno si yo veo que vas pasito a pasito ¿esto me he comprado la feta buena o...? pero tiene su sobremesa, ¿no? no siquiera poderos actualizar joder poco a poco es como todo voy a por muelle es abajo y yo haciendo el bobo ¿qué cojones? ¿que me matan las ratas? voy para allá ya ya Listo joder y i y y y y y y y y ok ¡Gordo! va al otro lado la verdad es que esta mision es un poco larga si pero a ver también si te ponen todas las misiones que sean cortitas esta supuestamente es la misión final que era sonado pues es normal que sea un poco más larga pero digo que si de un lado a otro ya no es gordo la muñe maria y la sintonía muy pareja ¡Suscríbete! 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 Deben estar los gritos si lo podéis matar Se va a adelantar, hijo de puta Bueno Tampoco es que sea eso, cabrón Si se va a adelantar es porque lo está haciendo bien Por eso que me deja algo de más ¡Ale! Igualmente me lo está pasando porque de verdad llevaba sin jugar esto muchísimo tiempo y a mí estas mierdas me molan La verdad es que hay diferencia de jugar con bots o con gente Y que se la hay hay muchísima diferencia Me alejo de ahí porque si no me va a meter si lo suyo sería que te pongas ahí al final jajaja 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 Lo estoy matando ya por matar ... ... Jajaja yo es que ya estaba matando por matar por gastar la muñe ha estado muy bien